La poesía son más que palabras, es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Del 28 al 30 de junio se llevará a cabo en el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas, el primer encuentro de poetas latinoamericanos, el cual tiene la finalidad de enamorar a los zacatecos de la lectura poética, esto a través de grandes exponentes de este ramo. Entre algunos de los participantes se contará con la presencia de Débora Huitzel de Panamá, Juan Arcilla de Colombia, Héctor Viveros de Guadalajara, Quincho Terrazas de Bolivia, Liliana Ferreira de Argentina, Palomo Amagada de Chile, Paco Rubín de la capital poblana y no podía faltar el talento de la Sierra Norte de Puebla, pues se cuenta con la participación de Pedro Díaz de Chignahuapan, Rubén Vázquez Charolet, Carmen Cázares, Neftali López, Mariela Hernández y Rafael Velázquez, todos ellos del municipio anfitrión de Zacatlán de las Manzanas. Es así como te invitamos a que asistas al recital de poesía, que sin duda le dejará un gran sabor de boca y de corazón. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales 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 Gracias.